Correlación estadística y Excel, ejemplo de generación de números aleatorios. Prepárese para respirar hondo y contenerlo durante 10 segundos esperando un Excel suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso, hay tres pestañas debajo del ejemplo, ejemplo en blanco de práctica en esencia, pestaña de práctica clave de respuesta que tiene celdas preformatear. Para que pueda llegar al corazón del problema de práctica sobre la tabulación en blanco, es una hoja de trabajo en blanco para que podamos practicar el formato de esas celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos, ¿qué vamos a hacer? Estamos viendo correlaciones una vez más. Dos conjuntos de datos diferentes para ver si hay una relación matemática o correlación. ¿Los dos puntos de datos se mueven juntos de alguna manera? En otras palabras, y si se mueven juntos, si hay una relación matemática, la siguiente pregunta lógica sería, ¿hay una relación de causa y efecto? Y si hay una relación de causa y efecto, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el factor causal en esa relación? Vamos a comenzar esta vez haciendo dos conjuntos de datos a partir de números generados aleatoriamente. Y luego copiaremos y pegaremos eso. Así que tenemos números estáticos generados aleatoriamente, vamos a notar que cada uno de estos conjuntos de datos, si tuviéramos que hacer un histograma van a tender hacia la distribución uniforme, como vimos en las secciones anteriores cuando vimos diferentes tipos de distribuciones que son comunes, distribución uniforme, distribución de la curva de campana, puntos en la distribución, distribución exponencial, por ejemplo. Entonces, debido a que usamos el azar generado, cada uno de esos conjuntos tenderá hacia una distribución uniforme, trazaremos nuestras estadísticas en términos de la desviación estándar media, trazaremos estos dos entre sí para ver estos puntos en nuestro diagrama de dispersión. Y también queremos reconocer la relación de los datos aleatorios con lo que la gente suele considerar datos aleatorios. Para hacer eso, haremos otro conjunto de datos que está más cerca de lo que la gente podría imaginar o de lo que a menudo hacen cuando intentan llegar a números aleatorios, que es espaciar los números y se obtiene un conjunto de datos que se ve más o menos así. Así que esto es sólo para señalar la diferencia entre cómo se ven las listas aleatorias en general, que suele ser mucho más aglomerada de números que lo que hemos pensado en nuestra mente de cómo se verá esto al azar, que es este tipo de cosas espaciadas en las que todos los números tienen su propio tipo de pequeña área. Entonces, si intentáramos hacer algo aleatorio nosotros mismos, probablemente sería más probable que hiciéramos algo como esto en lugar de una aleatoriedad real. Eso se vería, ya sabes, más así. Pero lo que estamos buscando aquí es la relación entre los dos conjuntos de datos. Y entonces, ya sea que sean aleatorios o espaciados de esta manera, tenemos dos métodos diferentes para crear esos conjuntos de datos. Por lo tanto, se podría pensar que va a haber una relación muy baja para la línea de regresión. Y luego trazaremos la correlación matemáticamente, así como, también aquí, y luego lo haremos con Excel. Muy bien, vayamos a la pestaña en blanco. Para comenzar, voy a formatear toda la hoja de trabajo, esta vez seleccionando primero el triángulo de arriba haciendo clic derecho en la hoja de trabajo, y formateemos todo. Y vamos a convertirlo en moneda como lo hacemos normalmente con números BRAC negativos, entre corchetes y rojos, sin signo de dólar, sin decimales, y decir, OK, y hacer clic en OK. Podrías decir que no tienes que decirlo realmente. Pero tienes que hacer clic en y luego vamos a la pestaña inicio, grupo fuente, voy a hacer toda la hoja en negrita y, así que agreguemos nuestro conjunto de datos. Así que el primer conjunto de datos, vamos a decir esto, lo voy a llamar RAND1 porque se generan a partir de números aleatorios. Y llamemos a este RAND para seleccionar esos dos, y vaya a la pestaña inicio, grupo fuente, hazlo negro, hazlo blanco en las letras, como es nuestra alineación típica de estructura hétero, podemos simplemente centrarlo. Realmente no necesitamos envolverlo, entonces voy a usar un generador de números aleatorios. Voy a hacer un número aleatorio entre 1 y 100. Así que esto va a ser igual a RAND. Y la tabulación en realidad RAND entre y luego tabulación. Y el número inferior que voy a decir es una coma, el número superior es 100. Así que dame números aleatorios entre 1 y 100. Ciérralo y entra. Y ahí lo tenemos. Así que vamos a ver, vamos a hacer como, no sé 200 y algunos de estos vamos a bajar como 200 y algo de estos números generados aleatoriamente, generan aleatoriamente. Vamos 216 que debería ser 215. Si sacamos la columna del encabezado principal, no lo hemos hecho, boom generado aleatoriamente, copiemos todo esto. Voy a copiar esto y pegarlo aquí para obtener más números aleatorios generados aleatoriamente para el número 2. Así que todos estos se han generado aleatoriamente, pero no están conectados entre sí de ninguna manera. Por lo tanto, se podría pensar que habría una correlación muy baja entre 1 generado aleatoriamente y 2 generados aleatoriamente, a pesar de que hay números entre 1 y 100. Ahora, debido a que esta generación aleatoria cambia, cada vez que hago algo, quiero copiar estos dos y ponerlos aquí y pegarlo solo fórmulas, para que no siga barajando. Y luego voy a hacer una C flaca mira, mira, hice una flaca ver, mira, mira lo que hice con la C, la hice delgada, voy a ir al grupo de fuentes de la pestaña inicio, hagamos esto en blanco y negro y alineación. Y centrémonos en esto. Bien. Así que ahí están nuestros conjuntos de datos. Así que ahora hagámoslo aquí y hagamos nuestras estadísticas para RAND 1 encabezado, RAND 2 encabezados, vamos a formatearlo con el mismo formato que tenemos aquí. Así que seleccionaré estas dos celdas, iré a la página de inicio, subiré el portapapeles superior y pintaré con pincel. Pintarlo con un pincel allí mismo. En realidad, debería moverlo hacia la derecha, voy a cortar este clic derecho y cortarlo y moverlo hacia la derecha pegándolo aquí. Eso es lo mismo, por cierto, ya que moverlo así cortando y pegando es lo mismo que básicamente hacer eso. Muy bien, hagamos una F flaca. Así. Y luego digamos que queremos la media, queremos la desviación estándar. Y que mantengamos la media y la desviación estándar. Así que esto va a ser igual a la media, que es la fórmula de la media. Es una fórmula media. Vamos a decir CTRL, SHIFT DOWN para los datos ejecutados 1, ingrese 49, agreguemos algunos decimales para ser un poco más precisos. El decimal del grupo de números de la pestaña de inicio se encuentra en él. Seleccionamos en los datos CTRL, SHIFT DOWN para los datos RAND 1 e introducimos DESK normalizando el grupo de números de la pestaña inicio destinado a normalizar copiándolo a la derecha. Así hacemos lo mismo para el conjunto de datos ejecutado número 2. Así que ahí está. Haga doble clic en doble comprobación. Y ya está. Lo que tiene que hacer. Muy bien, nota. Podríamos ver esto y decir qué pasaría si hiciera un histograma de estos conjuntos de datos para ver si se parecen. Así que podría decir CTRL, SHIFT DOWN y luego CTRL RETROCESO, INSERTAR. Y vayamos a los gráficos. Y vamos a hacer un histograma de este histograma para el conjunto de datos de RAND número 1 que se ve así. Cubos generados aleatoriamente, esto va a ser para 1 con riendas. Así que hizo nuestros cubos y enumeró los números que son cuántas veces tuvimos un número entre 1 y 1818, 353552. Y si tuviéramos que aproximar esto con algún tipo de curva o fórmula, se aproximaría a una línea recta porque esto va a ir hacia una distribución uniforme, porque elegimos números generados aleatoriamente. Así que hagámoslo. A diferencia de una distribución en forma de campana, ¿verdad? Es más como si fuera a ir hacia donde tengamos más datos, va a tender hacia una distribución uniforme o una línea recta. Ahora, vayamos a la corrida y hagamos lo mismo, seleccionando todos estos datos, y presiono control retroceso y luego inserto, gráfico, histograma, boom, la próxima, y esto también va a llover. Así que se parece mucho. Mira, mira, dirías que está bien, este parece que también va a ser un tipo de distribución uniforme. Se ha vuelto un poco inusual. Mira, ya sabes, se reduce mucho en el 97 al 113, lo cual es interesante, pero aún así debería serlo porque usamos números generados aleatoriamente, cuantos más números produzcamos, tendrá hacia una línea recta. Así que se parecen un poco así. Pero aún así, uno pensaría que podrían no tener una correlación porque la hay, o al menos no una correlación alta, porque no hay nada que realmente una a estos dos, aparte del resto generado aleatoriamente de 1 a 100. Así que, digamos, bien. Hagamos esta un poco más grande. Hagamos esta celda un poco más grande. Y haré este más pequeño, para que encaje en el lugar. Ahí, pon cada cosa en su sitio, tiene que ir a donde tiene que ir. Y luego puedo elegir estos dos control, shift down, y control, retroceso y hacer un diagrama de dispersión. Entre ellos. Inserte, gráficos, hagamos un diagrama de dispersión. Boom, parece así. Así que ahora que estamos dispersando estos, voy a eliminar el superior. Y estos son los números aleatorios. Y ahora voy a decir que presionemos el botón más en la parte superior y etiquetémoslos. Así que voy a poner las etiquetas de los ejes. Y por defecto, si voy al primero, vamos primero al eje X. Normalmente pienso en eso primero, el eje X es el de la izquierda. Así que este es el dato aleatorio, el eje Y es el de la derecha, por lo que es igual a los dos datos aleatorios. Así que ahí está nuestra correlación. Y puedes ver si tratara de dibujar una línea de regresión entre ellos, o aquí, podríamos decir una línea de tendencia del botón más. Y se puede ver que tiene una baja correlación negativa. Así que puedo decir que si agrego mi fórmula, hay una fórmula para la línea. Y entonces puedo decir, asegurémonos de que estoy de vuelta en la línea de tendencia. Voy a decir más línea de tendencia. Opciones. Soy cubo, me gusta hacer mi línea, sólida y naranja, sólida línea naranja, eso es sólido, hombre, eso es sólido. Así que ahí lo tenemos. Así que puedes ver que tiene un bajo. Ya sabes, correlación negativa para los dos que se han generado aleatoriamente entre 1 y 100. Ahora, también podrías decir, bueno, ¿qué pasaría si quisiera poner porque es posible que no sepamos? Por supuesto, ¿qué es lo que no sabemos? No sabemos cuál sería el factor causal, cuál debería estar en la décima y cuál debería estar en la Y porque en realidad no están relacionados, aparte de elegir números aleatorios entre 1 y 100. Entonces, si selecciono estos dos, y control, atrás, y quiero poner RAN en el eje X, puedo ir a insertar, puedo ir a los gráficos, diagrama de dispersión, dispersión, hay un gráfico disperso por ahí. Y para hacer algo, vamos a decir botón más, vamos a hacer los títulos de los ejes. Esta vez quiero que el eje X sea RAN TO, y quiero que el eje Y sea el RAN, que está al revés, porque por defecto, Excel siempre trazará el de la izquierda en X. Entonces, ¿cómo puedo cambiar los dos, si no quiero reorganizar las columnas reales, podemos ir al gráfico y diseñar los datos, podemos ir a nuestros datos de RAN y editarlos? Y luego estos son los valores X. Voy a borrar esto y decir eso, borrar eso. Y este fue aleatorio, queremos que sea aleatorio a la información, yo, y luego está bien. Y luego este, voy a borrar eso. Y digamos que estos deben ser los datos para el RAN. Así que cambiamos las X y las Y, con suerte, si lo hiciera correctamente, así que voy a decir que está bien, y está bien. Y ahora tenemos nuestro diagrama de dispersión, que se ve muy similar, sigue siendo negativo. Negativo, bueno, ese es el error. Correlaciona negativamente, vuelve a poner eso donde va. Y entonces va a seguir estando correlacionado negativamente. Entonces, si agrego la línea de tendencia, la línea de tendencia, correlacionada negativamente, para que no sea como si se cambiara a una correlación positiva, y luego presiono la flecha, vamos a decir, hagamos la línea de tendencia. Sólido, y hagámoslo naranja. Claramente, en este ejemplo, a diferencia del ejemplo de las manos y los huevos, que vimos la última vez, podemos ver que hay una correlación matemática, no importa a cuál nos refiéramos. Hay una correlación baja, no parece que esté muy correlacionada. Pero si hubiera alguna correlación matemática, entonces podemos determinarla con la línea de tendencia. Pero realmente no tenemos idea de cuál sería la relación de causa y efecto en este momento, si la hubiera, porque lo que las manos parece bastante claro que se podría decir, bueno, las manos están causando, ya sabes, los huevos. Creo que las manecillas estarían en la décima, pero puedes trazarla de cualquier manera, y aún así la vas a obtener hay una correlación, que es una correlación direccional de una correlación negativa que se inclina hacia abajo correlación positiva. Inclinado hacia arriba. Bien. Así que ahí está eso. Así que ahora lo que queremos hacer es comparar eso con un sistema para ver lo que la gente piensa normalmente cuando piensa en números aleatorios. Esto también es así, como agrupado para la mayoría de las personas cuando realmente intentan generar números aleatorios. Así que agreguemos otro conjunto de datos, que estaría más cerca de lo que la gente realmente haría cuando intentan configurar números aleatorios. Así que voy a establecer un conjunto para decir conjunto 1, y luego conjunto 2. Y lo que voy a hacer es decir, voy a espaciar todo por 5. Así que voy a decir que esto va a ser, hagámoslo, esto va a ser igual, hagámoslo de esta manera, diremos 510, voy a subir eso a 100. Y lo detendremos en 100. Hacer eso, y luego voy a copiar eso, y repetirlo varias veces. Así que voy a copiar esto, pegarlo y pegarlo. Ahora estos están en el camino ahora, quítate de mi camino, y luego pégalo y pégalo y pégalo y pégalo y pruébalo. Voy a subir a 215 es lo que teníamos antes de 200 y pegarlo a 215 o 16. Justo ahí. Vamos a eliminarlos. Y luego lo que voy a hacer es hacer lo mismo, pero lo voy a quitar un poco. Así que empezaré este, como en el 30. Así que lo pegaré, lo pegaré aquí, copiaré lo mismo, 5 a 5 10, 15 20 25 a 100. Así que copiaremos eso, pero lo empezaré, empecemos en 35. Lo pegaré aquí, pegar, 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 pegar. Pegar, pegar y luego copiaré esta última parte. Copiar. Y eso debería encajar básicamente aquí arriba. No exactamente, pero lo mantendré, lo haré, está bien. Lo haré aquí. Así que ahí lo tenemos. Así que ahí están nuestros números. Ahora, obviamente, la mayoría de las personas, cuando eligen números al azar, no solo cuentan de 5 en 5, sino que tienden a espaciar las cosas. Entonces, por ejemplo, si agrego otra columna, voy a poner mi cursor en la columna K, hacer clic derecho e insertar. Y luego haré de esta una columna más delgada. Y solo voy a decir que estos van a ser mis números aleatorios para 1. Y luego voy a insertar aquí, insertar. Esto va a ser aleatorio para 2. Y solo voy a generar números aleatorios. Esta vez es igual al azar. Y esto va a ser solo al azar, no entre. Y eso nos dará un formato decimal largo número de pestaña de inicio. Va a ser un formato decimal largo a número. Voy a hacer doble clic en eso, llevándolo hasta el final. Voy a copiar eso y ponerlo aquí. Controlar, pegar y hacer doble clic para copiarlo. Así que ahora tenemos este generador de números aleatorios. Ahora voy a poner un espacio entre estos dos. Quiero poner una columna entre ellos. Y luego voy a hacer dos tablas diferentes para el conjunto aleatorio 1 y el conjunto aleatorio 2. Así que voy a seleccionar la columna M. Voy a hacer clic con el botón derecho e insertar. Así que ahora tenemos un espaciador entre estos dos. Luego voy a insertar una tabla para ambos. Permítanme desplazarme hacia abajo y asegurarme de que tengo todo hecho correctamente. Si me doy cuenta de que tengo demasiadas celdas en este sitio, debería haberlo reducido a 216. Así que voy a eliminar este último poco antes de insertar la tabla, eliminando eso, y luego me desplazaré hacia arriba, pondré el cursor aquí e iré a la inserción. E insertemos una tabla. Así que insertaremos una tabla, un conjunto de datos y este lado. Haré la misma pestaña de inicio. No estoy insertando tablas de pestañas, inserto una tabla para el segundo conjunto de datos. Muy bien, ahora puedo barajarlos, así que los voy a barajar al azar. Así que ahora tomé mi número que tenía un patrón y los mezclé aquí y los mezclé estos también. Y esto es similar. Esto es más parecido a lo que la gente probablemente se le ocurriría. No siempre terminaría con un 5. Pero si estuvieras pensando en crear números aleatorios, la gente diría, oh, 5, y luego como 45 es como, lejos de eso. Y luego, como 30, está bastante lejos de 45. Y 85, realmente no pensarías en hacer otros 45 aquí o algo justo al lado, ¿verdad? La gente generalmente espaciará todo, es el punto. Así que copiemos estos dos, para que no siga barajando. Voy a poner el cursor en la columna L, voy a poner el cursor en la columna. Oh, mientras mantengo presionada la tecla Control. Así que tengo celdas no adyacentes que voy a copiar. Haga clic derecho y copie. Pongamos eso en la columna Q. Haga clic derecho y pegue solo 123, solo el valor para que no siga barajando. Y luego voy a hacer una columna P delgada. Hagamos que este sea el encabezado yendo a la pestaña Inicio, Grupo de Fuentes, Negro, Blanco, Centrémoslo. Y luego seleccionemos estos datos. Voy a decir Control, Shift Down Control, Retroceso, y luego Insertar, y Gráficos. Y hagamos un gráfico de dispersión de esta información. Y ahora tienes esta información que se mantiene en un segundo que mucha gente diría, bueno, eso parece aleatorio, porque es agradable y espaciado. Pero el punto es que esto no es exactamente aleatorio. Es esto es lo que va a ser lo que se ve cuando es aleatorio. Donde tienes todos estos grumos, cosas que suceden más a menudo. Por lo tanto, esta aglomeración no es un signo de fin de Andiel. A menudo, si ves algo que está distribuido de manera demasiado uniforme como este, es probable que no haya aleatoriedad en ello. Ahora, ya sea aleatorio o no, sin embargo, estamos viendo la correlación entre los dos conjuntos de datos. Así que continuaremos la próxima vez. Y ninguno de estos conjuntos de datos está realmente conectado exactamente con el otro. En el primero, seleccionamos dos conjuntos de datos completamente aleatorios. Y la segunda, teníamos una especie de sistema. Y hay un patrón en los dos conjuntos de datos que usamos, y luego los mezclamos. Pero, de nuevo, no están realmente conectados entre sí. Por lo tanto, se podría pensar que la correlación sería igualmente baja. 22-19. En otras palabras, si presiono el botón más aquí y agrego la línea de tendencia, tienes una correlación muy baja. Voy a decir que hay más opciones. Y hagamos la sólida y naranja, todavía podríamos a pesar de que haya una correlación baja. Todavía podríamos convertirlo en una línea de moda vistiéndolo adecuadamente para que se vea vestido apropiadamente para la ocasión. De todos modos, la próxima vez entraremos y haremos los cálculos formales continuando con el problema de práctica.